En busca de encontrar el ritmo y la conjunción que quiere Luis Pompillo Paez, la Selección Mexicana de Fútbol enfrentará este miércoles a su similar de Ghana en duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Oro 2017. La cancha del Estadio Energy será el escenario donde estos equipos medirán fuerzas a las 20 horas. Un grupo de 25 jugadores han trabajado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para encarar este certamen y refrendar el título que logró el tri hace un par de años. Habrá que ver los avances que ha tenido este equipo, el cual intentará manejar la misma idea futbolística que practica el colombiano Juan Carlos Osorio con el conjunto, que en este momento participa en la Copa Confederaciones Rusia 2017. Enfrente estará un cuadro africano que no viene con sus mejores hombres al no tratarse de una fecha FIFA, pero que sin duda sus características físicas siempre complican al fútbol mexicano. Notimex.